Nudillares El nudillar plantar es una técnica muy agradable y que relaja todos los músculos y fastias plantares. Podéis realizar esta técnica tanto tiempo como queráis. Vaciajes Remociones pulgares Colocaremos el talón de nuestro cliente entre nuestros dedos entrelazados, quedando libres los pulgares para poder trabajar los maleolos. Colocaremos el talón de nuestro cliente entrelazados, quedando libres los pulgares.